Ya llegó Feria de Flores, que es nuestro mayor tesoro, y cada que llega a Feria, viene el Orquídea de Oro. Próximo 5 de agosto, allá en Plaza Mayor, el festival buscará a su mejor trovador. Y hoy aquí en Las Tres, gracias, para que traemos rosas, si aquí tenemos hoy a estas flores hermosas. ¡Le ganaste el aplauso, no me digan cómo estás, me encantó! Ay, a mí, debo confesar que me encanta cuando nuestro programa comienza con la alegría que nos trae la música, pero además, cuando viene con las trovas que hacen tanta parte de lo que somos como cultura, de lo que somos como identidad, de lo que somos como antioqueños, con esa capacidad de repentismo también, y esa gran capacidad de improvisación que tienen precisamente nuestros trovadores. Sí, señores, sí, señoras, el programa y la Feria de Flores se adelanta unas horas en Las Tres, gracias. Y hoy justo, que es el mejor día de la semana, porque hoy, gracias a Dios, es... ¡Fiernes! Y vamos a disfrutar. Bienvenidas las Tres, gracias, y efectivamente arrancamos con trova, y es que si uno hablaría de un símbolo en Feria de las Flores, aunque tenga, digamos, las flores como reina, pues serían muchos los símbolos, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la trova lo que nos hace y nos representa de quiénes somos, de dónde venimos, y obviamente esa capacidad que tiene el paisa con el tema del repentismo. Se viene uno de los festivales muy pedidos, aclamados, pero además también visitados en esta Feria de las Flores, se trata del festival de la trova Orquídea de Oro. Hugo, una cara fecha de televisión, ¿verdad? Estás tan serio, querido. Hugo, no, 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 irreconocible. Es lo que hable. Es lo que hable. Tenemos el año ya 26, lo vamos a realizar el próximo 5 de agosto en el Salón Verde de Plaza Mayor. Todos invitados, tenemos una nómina muy buena, una nómina muy competitiva este año, y esperamos que nos acompañen todos para este gran evento. Cato, ¿cómo es la preparación antes de un festival? Tal como este, la Orquídea de Oro. Para esto es muy diferente, porque este es un festival que es pícaro, que a la gente le gusta picantico, pero en su punto, sin pasarse para allá. En su medida, también. Exacto, cultural además. Entonces, es una preparación compleja, pero yo creo que los trovadores siempre asumimos el reto, es uno de los festivales más tradicionales de la Feria de las Flores, como dice Hugo, que es el organizador, son 26 años este, dándole manejo a... ¿Te toca leer mucho para poder estar preparado para la trova, o cómo haces para tener esa capacidad de lenguaje? Digamos que hay dos maneras, y es la lectura obviamente, que nos llena un poco más de léxico, pero también estar pendiente de las noticias, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Medellín, qué está pasando, porque digamos que los trovadores nos agarramos de todos esos elementos para poder desembalarnos en la tarima en algún momento que uno no sabe, que las ideas no fluyan, entonces como tener, digamos, un haz de bajo la manga, de donde poder pegarse. Hugo, ¿cómo funciona este festival? ¿Cómo son el tema de las eliminatorias? ¿Hasta cuándo se recibieron trovadores? ¿Cuáles son las exigencias para participar de este festival? Bueno, no, el sistema del festival es un festival, como le decimos nosotros, Aredo, nosotros buscamos ocho trovadores que sean muy competitivos durante todo el año, tratamos de variarlo año tras año, para que no se repitamos los mismos, y esa es la idea, llamar a cada uno de los trovadores, pero no hacemos preselectivo, ni hacemos filtros para que vaya el trovador, simplemente la organización dice, estos van a la segura. Vamos a la fija. ¿No ves que dices que al dedo? Al dedo, sí, al dedo. Sí, al dedo fuerte. Va usted, va usted, va usted. Y entonces este año, ¿a quién le tiraste dedo? Este año le tiramos dedo a María Camila, que ese año no participa, es importante la parte femenina. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estaba tan perdida? María Camila hace años como que no troba, ¿cuánto me cato? Como 10 años, creo que no troba María Camila. Entonces ya ella viene muy animada, se está preparando mucho para este festival, y muy bueno incluir a las mujeres ahí, ¿sí o no? Porque de todas maneras ellas también son excelentes trovadoras, va a estar Mica Tico, va a estar Alacrán, hablando de Alacrán, un saludo para él que está, tuvo un accidente, pero yo sé que nos va a acompañar para la Orquídea de Oro. Mica Tico, que empieza con Alacrán, pero no, él va a estar en la Orquídea de Oro, y va a estar muy bien, vamos a tener al Orejón, que lo tuvimos el año pasado, acordame, a Gallinazo, Rey Nacional de la Trova, Juan José, Rey Nacional de la Trova. ¿Tizón? Va a estar Tizón, que es uno de los trovadores que es muy competitivos este año, y ¿quién me falta ahí? Me cato, Peluca, Peluca, que es el de Ovidio de día a día. Ajá. Él va a estar con los ojos. Ah, lindo, gran amigo de las tres, gracias también. Es un trovador muy, muy genial, y ahí están los huitos trovadores, creo que no me queda ninguno. Ahí estamos todos. Ahí están todos, sí o no. Y va a haber rumba y todo. Clave María Mayara Zafarrancho. Zafarrancho, rumba con Zafarrancho y Parranda Flow. Ajá. Y vamos a tener la parte musical, pues en la parte de la música fonograbada, a Williamson de Estrella Estéreo. Ven acá. Para que nos ponga a bailar a todos allá. Eso va a estar más bueno que el previo al programa, que acá no lo estábamos cantando todas, ¿sí o no? Para alquilar el balcón si quiere que le diga. Bueno, vamos a empezar pues, trove, trove, compañero. Usted, don Mecato, no crea que trajo la guitarra. No, él va a practicar, practique, practique aquí. Pero, ¿por qué tomamos algo? Sí. ¿Pongamos temas como para...? Sí, listo. Bambam, póngale tema. Bambam, un tema. ¿Un tema? Ay, qué... Ay, se lo fue con Pedro, pues. ¿Usted le preguntó? Sí. ¿No dijo así que trove, trove, compañero? Tengo que estar ahí formado, Mecato. Y con varias cajas que están rodando. Yo la veo complicada, ha tenido algún desdén. Unos dicen que va mal, otros dicen que va bien. Yo no sé cómo es la cosa, para qué abra sus alas. O si no vienes ya a Francia a decirnos, pues, de mala. Ah, por si acaso, para los que no habían escuchado, era sobre el presidente Petro. Que esperamos que sí venga, pues, entonces a la Orquídea de Oro. Porque como ha faltado tantas reuniones, uno nunca sabe. Vamos a seguir con quién. A ver. ¿Con quién? A ver, muchachos. Otro. ¿Quién más tema? Evans. Evans, otro tema. La feña, tan original, hombre. Le costó pensada. Una tema que nunca haya escuchado. Cada que aquí se llega nuestra feria de las flores, regresan los silleteros, regresan los trovadores, y vienen muchos turistas a gozar en este día, porque Medellín florece en amor y en alegría. Pepe, piénsela, Pepe. Diga uno. La reforma, la reforma. Pero fue de todas. Pues, o sea, todos políticos, pues. La reforma, la salud, brutas. Lo están poniendo a prueba, me canto. Si reforman la salud, espero que vaya bien, y que dejen de mandar una cetaminofén. Pero como este festival tiene que tener es picante, y estos muchachos como que no lo tienen, vamos a meterle picante a la troa. Entonces, ¿qué tal si hablamos del otro o de la otra? Del otro o de la otra. Ajá. A usted, usted me preocupó con el tema que me puso, porque yo soy caballero y a trobarle me rehúso. Usted me puso la otra para que me pare bolas, mas soy yo un caballero consagrado a una sola. Y Anuelos. Sí, verdad. ¡Talambre! Por eso, Talambre. Queda bien con todo el mundo, si o no. Yo le pongo un tema, me cato. supongamos que ya está en la final del festival, que aquí tengo el trofeo eso se llama pura visualización ¿por qué se va a ganar el festival? ¿qué méritos tiene para ganarse el festival? vamos a ver qué nos contesta voy a ganarme el orquídea por mi porte, por mi voz por la gente que me quiere y por la oración de Dios y también por mi mamá que tiene mi corazón y quiero darle el orgullo que me vea campeón se lo ganó por lo menos yo te digo una cosa el corazón de nosotros te lo ganaste con esa truva también con la caballerosidad con esa decencia y esa grandeza a la hora de trovarse, engalarse mira que uno no tiene ni que ser vulgar ni que decir palabrotas, ni nada todo lo contrario y como se va a transmitir por teleantíos que obviamente no vamos a tener esas palabras ¿y quiénes van a ser el jurado? no sabemos ¿aún no sabemos? no sabemos información secreta para los trovadores está hermético el hecho es que los temas van a ser muy... ese no es adeo, ese está bajo llave pero sí, lo que es la parte política no la vamos a tocar mucho la parte de groserías yo me acuerdo cuando la trova la hacíamos en las primeras ferias que bueno, en las primeras ferias no pues pero sí en las primeras ferias que nos tocó transmitir como periodista y entonces uno lo que esperaba era que no me vea el trovador que no me vea porque es que sí me va a coger de tiro digamos que eso ha cambiado mucho gracias a festivales como el Orquídea de Oro como el Ciudad de Medellín que tienen los trovadores digamos unas reglas que cumplir el festival de Orquídea de Oro al ser transmitido por teleantíos pues hay unas reglas que los trovadores tenemos que cumplir como no decir groserías digamos que independientemente de las reglas del festival entonces empiezan a entrar en el trovador y pasaba mucho entonces uno llegaba a trovar a un colegio y los pelados se escondían o llegaba a una fiesta y entonces el calvito iba y corría y se escondía porque me van a trovar gracias a Dios la trova logró evolucionar y traspasar esas fronteras tan básicas y hoy tenemos trovadores como Loquillo triunfando en la Red Bull tenemos a Juan Pablo en Perros Criollos tenemos a muchos otros pues que están triunfando en muchos aspectos escritores hay muchos la Cartucho por ejemplo también digamos tuvimos la trova en una feria de libro digamos que son cosas son pasos importantes que se han venido dando y que sacan la trova de un espacio netamente borrachos a ponerlo en espacios culturales como la Orquídea de Oro y que las abuelitas pidan que las lleven que quieren estar que es un tema de familia es verdad es verdad inclusive varias personas me han llamado que van a llevar la abuelita que van a llevar la mamá ven y ya nos están preguntando de donde se consiguen las boletas para el festival la boleta de la etiquetera www.latiquetera.com la boletería ya está muy adelantada los palcos ya los tenemos fuleados Mecato ya sabe que los palcos tenemos fuleados pero no hay cositas no dieron un brinco ahí a la etiquetera.com de una vez día, hora, lugar bueno y obviamente también quienes quieran a través de la transmisión de Teleanteón sábado 5 de agosto pabellón verde de Plaza Mayor apertura de puerta a las 6 de la tarde vamos a tener 8 excelentes trovadores con toda la tradicional letra dobleteada en la parte musical Zafar Rancho y Parrandaflow la cama tiene una noche espectacular vamos a entregar esta belleza trofeo que vamos a entregar cuatro trofeos que son uno para orquídea para el cuarto orquídea de oro para el primero orquídea de plata para el segundo y orquídea de oro para el tercero me encanta que son 3, 4 excelentes trovadores que van a llevar esos cuatro trofeos de la orquídea Hugo estaban hablando y también me cató acerca de los diferentes tipos de trova que bueno que les mostremos y vamos adaptando ya a los televidentes para que vayan conociéndola tú nos vas contando listo la modalidad vamos a tener entonces vamos a tener la modalidad de trova sencilla que es la cuatro versitos los cuatro versos que rima el segundo con el cuarto y que normalmente suena así que traigan los silleteros para convertirme en poeta que yo quiero estas dos flores para adornar mi silleta que es un poco más animada y suena así si ustedes me preguntan por la trova dobleteada esta es más pegajosa y a la vez animada esta es la trova oficial de la feria de las flores la que pone a bailar todos los espectadores esa es la que yo me llevo a la casa y luego sueño en trova o sea la escucho y se me queda tan pegada que te lo juro que sueño en trova eso está maravilloso ¿falta algo? no esas son las dos modalidades que vamos a tener y ya lo otro son el tema libre tema libre y el tema impuesto que es donde claramente pues podemos improvisarle a lo que queramos que normalmente es donde se dan las confrontaciones entre los trova y el tema impuesto que es lo que estábamos haciendo aquí que se nos ponían un tema y el tema impuesto oye ¿te ha pasado alguna vez que estás en plena trova no sé qué no sé cuánto y es uno pensando la carrera y está con que la voy a sí o ya la tenés súper clara cuando uno agarra ese barranco para abajo es muy difícil porque digamos que uno la parte técnica la tiene muy clara ¿cierto? pero es improvisación y pueden pasar mil cosas que es lo más difícil que me ha tocado a mí como resolver en la tarima es que a veces voy a pienso como que listo voy a responderle voy a terminar diciendo estamos con las tres gracias pero resulta que el cerebro me engañó y yo rimé arriba con gracias entonces ya no puedo volver a rimar con gracias y es uno mientras va sonando va cantando automático arriba pensando ¿dónde está la otra rima? empieza y es muy difícil salir unas veces hace unas cosas geniales y otras cosas definitivamente no esta vez le va a salir genial entonces no no lo vamos a perder ya sea yendo al Orquídea de Oro o también a través de la señal de Terri Antioquia que en feria sí que emociona Hugo Mecato gracias de verdad por acompañarnos muchas gracias a ustedes nos esperamos de nuevo pues otra vez la invitación próximo sábado 5 de agosto Pabellón Verde Plaza Mayor Festival de la Trova Orquídea bendito invitamos todos lo único que puedo decir es que cuando yo veo que se viene Feria Flores digo se acabó esto cambia se acabó esto cambia la silleta por el arbolito pero no puede más o menos vamos a un corte ya regresamos más invitados y esto apenas comienza mis señores así que no se muevan que nosotros ya regresamos y cambia la silleta por el arbolito porque eso no es chau 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 chau